Dime qué pasó con aquel amor Que un día me juraste que sería lo nuestro Dime qué empolvó, qué se lo llevó Y por qué convertiste en pedazos sueños Eres un ladrón, eres un bandido, un hombre cruel Un aprovechado sin vergüenza que ya no tiene fe Andas buscando el amor con las gatas Pero eres un ratón con el que juegan a tus espaldas Dale lo que tú quieras porque pronto no vas a poder Agarras ya nada, mi verga de güey Vanidoso, perverso, estafador Tú eres un infiel y de lo peor Vanidoso, perverso, estafador Fue lo mejor lo que pasó Ya no tengo tiempo más para perder No te puedo aceptar Tu historia ya fue Eres un ladrón, eres un bandido, un hombre cruel Un aprovechado sin vergüenza que ya no tiene fe Andas buscando el amor con las gatas Pero eres un ratón con el que juegan a tus espaldas Dale lo que tú quieras porque pronto no vas a poder Agarras de nada, mi viagra bebé Cumbia, cumbia Con Norma Montiel Toca la puerta cerrada Una rata no va a entrar El amor que yo soñaba Hoy se acaba de asomar Lo mejor que tú tuviste No comprendiste y se fue Demasiado tarde lo viste Perdiste a Dios, lo sé Perdiste a Dios, lo sé La, 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 la Perdiste a Dios, lo sé LoХ y ahora loiferle El amor que yo soñaba De nada, una, la, 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 la la García Perdiste a Dios, lo sé Angérico, mi diámetro MY Wayo para la la, 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 la La, 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 la